Cromos, 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 cromos de la Liga, cuando sea grande, seré futbolista. Cromos, 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 cromos de la Liga, cuando sea grande, seré futbolista. ¿Te gusta Carabin Bombang? Búscanos en Spotify y en las principales tiendas de música de Internet. ¡Hola Carabin Bombanes! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a abrir dos sobres de Gooblis. Gooblis son unas froncitas con imanes que giran. En el paquete podemos ver que pone Poder Magnético. Colecciónalos todos. Hay más de 84 muñecos y en cada sobre vienen dos figuras. En la parte de atrás nos dice que existen nueve personajes ultra raros y que en este paquete vienen dos personajes, dos tarjetas y un checklist. Vamos a abrir el primero de los paquetes. Para ello lo mejor es ir a esta muesquita que tiene en el lateral y tiramos. A ver qué nos toca. A ver si tenemos suerte y nos toca una de las figuras ultra raras. Mirad chicos, el primero que nos ha tocado es un perro rosa con melenas. Mirad qué divertido y qué gracioso es. Nos pone que es el número 27 de la colección y se llama Caniche de Melocotón. El segundo personaje que nos ha tocado es el número 16. Y es muy divertido. Es un jugador de rugby. Mirad qué cara tan fiera tiene. Y nos dice que es el número 6 de la colección y se llama Otis el jugador de fútbol. También nos ven las dos tarjetas en las que nos explican en qué consiste el muñeco. En la parte de atrás nos dice qué poderes tiene. Fuerza, inteligencia, energía y amor. También Otis tiene su tarjeta y nos indica sus niveles. Y finalmente aquí dentro nos viene el checklist en el que podemos ver todos los personajes de la colección. Si vemos el papel, vemos que las figuras están categorizadas por equipos. El primero de ellos es el de la ciudad. Y hay un policía, un ladrón, un peluquero. Hay también un cocinero y un bombero, que es una figura de las raras, de las que son difíciles de conseguir. Hay otro de deporte, que tiene un jugador de rugby. Hay también un jugador de baloncesto, uno de béisbol, un tenista y un futbolista que es el raro. También tenemos la guarida de los superhéroes, que tenemos aquí todos los superhéroes y aquí a un villano que es el raro. El laboratorio secreto, que aquí la figura más difícil de conseguir es el científico. Tenemos también aquí una especie de monstruos, que el más raro, fijaros qué miedo da, le falta un diente, qué divertido es. También tenemos la pandilla de perros, mirad también la figura rara cuál es, el que está sacando la lengua. El safari, que el más difícil es la cebra y luego el león. Tenemos también la playa, que tienes en contra, el tiburón o la sirenita. El bosque, fijaros, el raro es un hombre, un cazador con prismáticos. Y el ultra raro es un animal, un bigfoot, un ser muy difícil de localizar. Tenemos también la casa encantada. El más raro es el fantasma y luego la momia. También tenemos la tienda de animales, que tenemos el pet dorado como ultra raro. Y luego a un animal sin pelo, a un gatito. Este es muy difícil también, este es raro. Tenemos el acuarium. En el acuarium tenemos que los difíciles son un pulpo con gorro de pirata. Y luego tenemos a la piraña. También tenemos figuras de la escuela, en las que tenemos aquí a la señorita fantasma. Una maestra que es un fantasma. Y luego tenemos al director del colegio. También tenemos la granja, que es muy difícil encontrar al oso panda. Y finalmente tenemos el reino, con un unicornio como ultra raro. Y de raro a un dragón. Ya veis que es una colección muy completa. Son 82 figuras, la serie 1. Y bueno, carabinbombanes, ahora vamos a abrir el último sobre. Hacemos como antes. Vamos a la zona lateral, donde está la muesquita. Y tiramos. A ver qué figuras nos toca. Aquí está, una vez más, el checklist. Donde vienen todos los personajes a coleccionar. Y las instrucciones de los juegos. Y qué figuras nos habrán tocado. Aquí están las tarjetas. Vamos a ver si hemos tenido suerte. Nos ha tocado un ultra raro. Nos ha tocado el número 38. Un flamenco. Mirad qué gracioso es el flamenco. Mirad qué simpático y qué sonrisa tiene. Y también nos ha tocado el número 17. Que es un robot. Fijaros qué gracioso es este robot. Qué boca tiene y qué ojos. Mirad las orejas también, qué divertidas son. Y mirad qué detalle tan bonito. Las manos son unos enchufes. Y vamos a ver cómo giran. Ahí le tenemos girando. Aquí tenemos girando a su amigo. Y ahora vamos a ver cómo se pegan por la zona de Imao. Aquí les tenemos pegados. No sé si lo podéis ver cómo se quedan pegados. Uno con otro. Porque tienen imanes. Y esto es todo lo que nos ha tocado. Y aquí tenemos sus fichas. Fijad qué fichas más divertidas. Tenemos al flamenco. Y en la parte de atrás tenemos sus niveles de energía, fuerza, inteligencia y amor. Y lo mismo con el robot. Vamos a verle. Aquí le tenemos. Fijad qué carta tan divertida. Pues nada amiguitos. Si os ha gustado este vídeo. Suscribiros a nuestro canal. Dad like. Y compartidlo. Nos esperamos en el siguiente vídeo. Un, dos, tres. Carabin, bom, bam. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.